Desde el pasado miércoles 15 de marzo está habilitada en la Sala Eloisa Torrente Vidal la exposición de Cristian Álvarez que lleva el nombre de Arrebol. La misma puede ser visitada de martes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 y sábados de 8 a 12 y 17 a 20 con entrada libre y gratuita. Las imágenes son el reflejo del Arrebol que propone esta artista plástica egresada del Instituto Josefina Conte como profesora de Artes Visuales. Son 15 cuadros que invitan a disfrutar de los paisajes correntinos y sus atardeceres cuya producción llevó un año de trabajo. Agradecemos la invitación.